Hace tiempo, dos razas gobernaron la Tierra, humanos y monstruos. Un día, una guerra se desató entre las dos razas. Tras una larga batalla, los humanos fueron victoriosos, o sea que mal no empieza el juego. Sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico. Muchos años más tarde, Monte Evo, lo que queramos, 2016 por ejemplo, este mismo año. Las leyendas cuentan que aquellos que escalan la montaña nunca regresan. Vale, ahí vemos al que me imagino que seré yo. Tenemos lógicamente, iba a suceder un agujero, un niño, no sé si es un niño mirando. Se cae por el agujero, obvio. Vale, se tira y qué más. Vale, y ahora nos contará, a ver... Ah, vale, nos va a enseñar un poquito el hoyo. Así que esto tiene pinta de comenzar ya. ¡Muy buenas chicos y chicas! Soy Icrabayes y hoy os traigo un nuevo juego que muchos de vosotros me habéis estado pidiendo. Undertale. Un juego que si os digo la verdad, no sé cómo describirlo porque es bastante raro. Además, no he querido ver prácticamente nada del juego, solo he visto esta introducción que acabáis de ver y algún comentario de la gente para ver un poco de qué iba. Y he de decir que me he decidido a subirlo en parte por la impresionante valoración que tiene en Steam y por cómo habla la gente de él. Todo el mundo dice que es increíble, que es una maravilla de juego, que te sorprende un montón. Y además, he leído que tiene como varios finales o varios caminos dependiendo de cómo tratemos a los enemigos. Todo esto lo he leído, ya os digo, no he visto nada del juego. Quiero que la primera partida sea con vosotros. Así que nada, vamos a comenzar una nueva serie Undertale. Pulsa 2 o Enter. Con lo cual, bueno, pues vamos a darle al Enter a ver con qué nos encontramos. Tenemos las instrucciones, por cierto, este juego no tiene una traducción oficial al español, pero varios usuarios lo han traducido. Os dejaré en la descripción toda la información por si queréis descargaros esta traducción y queréis jugarlo en español. Bueno, pues en la descripción tendréis toda la información. Vale, instrucciones. La Z o Enter, confirmar, si cancelar, el menú en el control, vale, F4 patria completa, mantener, escape, salir, si los PS llegan a cero, pierdes. Vale, pierdo, pero me imagino que podré cargar la partida porque si no esto va a ser una tensión máxima. Espero que sí, vale. Enter y nombra al humano caído. Vale, pues vamos a... Vale, no me deja con el ratón, con lo cual, nombra al humano caído. Vamos con las flechas, vamos a llamarlo, lógicamente, Crao. Vamos a dejarlo ahí en Crao. Vamos a ser nosotros. Aceptar. Es correcto este nombre, Crao, por supuestísimo. Crao va a ser el humano caído, que me imagino que seremos el personaje que vayamos a controlar. Y vamos a ver con qué nos sorprende este juego. Ya os digo que es rarísimo. Eh, vale. Ah, vale, me puedo mover. Entonces, esto me imagino que es justo después de la caída. Esto es donde he justo caído. Así que, vale. Como veis, los gráficos no es lo que más llama la atención, pero ya habéis visto en mi canal, sobre todo los más antiguos, que yo he subido juegos de estos y luego impresionan un montón. No tiene nada que ver los gráficos. Un ejemplo de ello, para mí, sinceramente, es Pixelpair. Así, es un auténtico juegazo y los gráficos tampoco es que sean una maravilla. Entonces, vamos a ver con qué nos... Vale, tenemos aquí una flor, que me imagino ahí lo tenemos. Nos habla... Buenas, soy Flowey. Flowey la flor, ¿vale? Un nombre original, empezamos bien. Entonces, enter, me imagino, ratón, enter, vale. Hmm... ¿Eres nuevo en el subsuelo? ¿A que sí? Pues sí, me he metido un tortazo bastante curioso. Caramba, debes de estar muy confuso. Alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas aquí. Me imagino que será una especie de tutorial. Supongo que ese tendré que ser yo. ¿Listo? Por supuesto. Vamos allá. Vale. ¿Ves ese corazón? Esa es tu alma. La culminación de tu propio ser. Ya empezamos con cosas raras. Tu alma empieza débil, pero puedes hacerla fuerte si consigues mucho NV. NV que será nivel, imagino. Es nivel, obviamente. ¿Qué significa NV? Es nivel, pero de amor. Vale, pues nivel de amor. ¿Quieres algo de amor, no? ¿Quieres algo de amor, no? Sí, quiero algo de amor, Flowey. No te preocupes, compartiré un poco contigo. Perfecto. Vale. Por aquí abajo, el amor se comparte. Con estas pequeñas bolitas de amistad. ¿Estás listo? Sí. Tengo que mover el corazón, imagino. Pilla todas las que puedas. ¿Qué? ¡Idiota! Vale, o sea... Eh... Idiota. En este mundo es matar o morir. O sea, se ha cortado incluso la música de repente. Vamos a ver que esto ya empieza... Ya os decía yo que este juego era súper raro. ¿Por qué iría nadie a dejar pasar una oportunidad como esta? ¿Cómo? ¡Muere! ¿Qué dices? A ver, a ver. Que ya os digo que este juego es muy raro. ¿Esto tiene salida o no tiene? No, no, no sé. No sé qué está pasando. Vale. Eh... ¿Qué criatura tan terrible? Torturando a un alma tan joven e inocente. Cualquiera se decía ahora de la cabra esta. Ah, no tengas miedo. Y niño... Soy... Eh... Toriel. La guardiana de las ruinas. Por cierto, otra de las cosas que he leído, además ha sido en Twitter... Es el tema de la... De cómo se pronuncia cada nombre. Porque... Creo que... Que cada uno lo pronuncia como le da la gana. Yo... Pues directamente. Toriel, ¿no? Era... Paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído. Pues mira... Eres el primer humano que llega en mucho tiempo. Ven. Te guiaré por las catacumbas. O sea, que vosotros sois como los monstruos, ¿no? La guerra esa que hemos vencido al principio. Algo así. Será... Por aquí. Vale. Eh... Nos movemos. Oye, ¿va a ser tan oscuro el mapa? Porque es... Es que es negro. Vale. Ya os digo que el juego es muy raro. Bueno, es que lo habéis visto al principio. Esto me lo puedo coger, ¿verdad? ¿Esto qué es? Nada. Vale. Pues nada, te sigo. A ver qué me dices. Eh... Bienvenido a tu nuevo hogar, niño inocente. A ver, me llamo Crao. ¿Me puedes...? Eh... Permíteme educarte en el funcionamiento de las ruinas. Vale. Esto sí que ya tiene más pinta de ser tutorial, ¿eh? Las ruinas están llenas de puzles. Me gusta. Esto me encanta. Hace mucho tiempo que no juego a un juego así. El tema de puzles y demás. Antiguos mecanismos. Desviaciones y llaves. Uno debe resolverlos para moverse de una sala a otra. Por favor. O sea, que esto va a ir como por pantallas. Me imagino. Acostúmbrate a ellos. Es fácil. A ver. Quiero pisar alguno. Y esto era para activarlo, ¿no? Esto puedo interactuar. Que continúen solo aquellos sin miedo. Valientes o necios. No sigan el camino central. ¿Cómo? Este es el camino central, ¿verdad? Para progresar aquí necesitarás activar varios interruptores. No sé por qué me da... Fijaos lo que os digo. Es que me la juego. Es como Punch Club. El juego que estoy subiendo ahora mismo. Que estoy diciendo cosas sin sentido. Pero no sé por qué me da que esta cabra es mala. Ya. Así sin más. Sé que muchos de vosotros habéis jugado a este juego. Porque si no, no me lo recomendaríais. Por favor, nada de spoiler. Porque este juego es que merece verlo por primera vez. Y merece ver qué vamos a hacer. Vale. Necesitarás activar varios interruptores. No te preocupes. He marcado los que necesitas activar. ¿Veis? O sea, esto tiene pinta de pantallas. A ver. Vamos a leer los carteles. Ya que están aquí. Pulsa Z para leer los carteles. Estoy pulsando Enter. Que bueno. Es para lo mismo. Vamos a pulsar la Z. No te salgas del camino. Vale. Pues no me salgo. Venga. Tenemos al río. Tenemos aquí las palas. ¿Esto para qué es? O sea, que simplemente es activar eso. Esta también. Ah, vale. Es fácil. Espléndido. Estoy orgulloso de ti, pequeño. Si tampoco he hecho nada. Avancemos a la siguiente sala. Vale. Y esta. Porque no la puedo activar. Este interruptor ni siquiera funciona. Vale. O sea, que no podía fallar. Como humano que vive en el subsuelo. Los monstruos te atacarán. Deberás estar preparado para tal situación. Pues yo no sabía que había cosas de ataque. Sinceramente yo pensaba que esto era en plan. Puzzles y eso. Por lo que viene en la descripción de Steam. Pero para nada temas de ataque. Ahora bien. No te preocupes. El proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo. Entrarás en una lucha. Mientras estés en una lucha. Entabla una conversación amistosa. ¿Cómo? Esto es extrañísimo. Gana tiempo. Vendré a resolver el conflicto. ¿Qué? Practica hablando con el maniquí. ¿En serio voy a tener que hablar con un maniquí? Aquí no hay sitio para irme, ¿no? Esto son las paredes. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea que esto me imagino que será el tema que he leído, ¿no? Que dependiendo del trato que tenga con los enemigos habrá un final u otro. No lo sé. Eso sí que me lo podéis comentar más o menos. Porque te has topado con el maniquí. Esto tiene pinta así como ser de Pokémon, ¿no? Vale. Maniquí no puedo hacer nada. Objeto, luchar, actuar, objeto. No me deja nada. Objeto, piedad. Maniquí. ¿Qué tengo que hacer aquí? El maniquí permanece inmóvil pensando en sus cosas. ¿Vale? Maniquí. Le he dado al enter otra vez. Le he atacado. ¿Has ganado? ¿Consigue 0p y 0 de oro? ¿Le tenía que haber atacado? O sea, le he dado al enter un poco por... Por intuición. Ah, los maniquíes no son para luchar. Son para hablar. Perdón. Ponme otro, por favor. Quiero probarlo. No queremos hacer daño a nadie. ¿A que no? No. No quiero... Sigamos. Oye, pero yo quería ver lo que pasaba con lo de la situación amistosa y otro. Y eso. Hay otro puzzle en esta sala. Me pregunto si puede resolverlo. Por supuesto. Si no es difícil, seguramente. Esto es puzzle, no es puzzle. Vale. Ahí estamos. ¿Dónde está? A ver. O sea, que esto es como los Pokémon. Froggit te ataca. No sé si se pronuncia así. Ya os digo, chicos, que tienen un jaleo en Twitter con las pronunciaciones de los bichos que salen aquí. Froggit, ¿vale? Vamos a esperar un momentito, ¿vale? Falló. ¿Qué ha pasado con la cabra? Has ganado. Consigues 0 P y 0 de oro. Se ha cabreado la cabra. No entiendo nada, chicos. No entiendo absolutamente nada. Ha venido la cabra en mitad del combate. A ver, vamos a darle a esto. La sala del oeste es el plano de la sala del este. La sala del oeste es el plano de la sala del este. O sea, la sala del oeste es el plano de la sala del este. Vale. ¿Me dejas hablar? Este es el puzzle. Pero, ven. Dame la mano por un momento. No me fío de la cabra, chicos. No me fío. O sea, esto funciona así. Vale, 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 vale. Hay que quedarse con esto, ¿no? Se salta uno. Se salta dos. Se salta tres. No me quedo... Más despacio, cabra, que seguramente esto tenga que ver con el siguiente puzzle. Los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora. ¿Puedo volver para atrás o muero? No, 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 no. Vamos a volver para atrás por si acaso. Lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño. Pero si no he hecho nada. Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil. Verás como me tenía que haber aprendido lo de los pinchos. Quería que caminaras al final de esta sala por tu cuenta. Perdóname por esto. Me van a atacar, ¿verdad? A ver, cabra, no me dejes solo. Me van a atacar. Esa. Vale, vale, vale. Vamos rápido. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Está controlado. No me quiero llevar ningún susto, ¿eh? Espero que este juego no sea de eso. Ojo. Ojo. ¿Qué pasa? Yo sigo el camino. No me quiero salir del camino porque en el cartel antes hemos leído que no me salga del camino. Así que yo voy a seguir por mi camino. Vale. ¿Eso qué es? Lo he hecho bien, ¿no? Saludos, mi niño. No te preocupes. No te he abandonado. O sea que esto era simplemente... He estado detrás de este pilar todo el tiempo. A lo mejor lo único que quería era que siguiese el camino. Bueno, gracias por confiar en mí. Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio. Para comprobar tu independencia. ¿Qué me estás contando? Debo atender algunos asuntos y te tengo que dejar solo un rato. Quédate aquí. Por favor. Es peligroso que explores por tu cuenta. Sí, claro. Tengo una idea. Te daré un teléfono. Si necesitas cualquier cosa, llámame. Esta cabra no me gusta. Sé bueno, ¿de acuerdo? Vale. Vale. A ver si puedo interactuar con algo. Me imagino que me tendré que marchar, lógicamente. No me voy a quedar aquí esperando. Vale, con esto no puedo interactuar. Con lo cual, me voy a ir. Ya os digo. La valoración que tiene en Steam este juego. Vosotros lo podéis ver. Los podéis meter. Es impresionante. La gente habla de este juego. O sea, maravillas. Con este me he enfrentado yo ahora mismo. ¿Puedo hablar con él o me voy a enfrentar a él? Ring. El teléfono. Ojo. Hola. Al habla Toriel. ¿No habrás salido de la habitación? No. No. Hay algunos puzles más adelante que me gustaría explicarte. Si los intentas solucionar por ti mismo, podría ser peligroso. Sé bueno. De acuerdo. Pero es que no voy a estar esperándote, cabra. Clic. ¿Puedo volver atrás? Sí, claro. Es que no. No, no. No pienso estar aquí. Me voy a enfrentar a este, ¿verdad? A ver, vamos a hablar. Ribbit. Ribbit. Discúlpame, humano. Tengo un consejo para ti sobre el combate contra monstruos. Vale. Esto. Esto es importante. Si actúas de cierta manera o luchas hasta casi vencerles, quizá no quieran seguir luchando contra ti. Si un monstruo no quiere luchar, por favor, ten un poco de piedad, humano. Ribbit. O sea, si no quiere luchar contra mí, tengo piedad y le dejo. Algo así, ¿no? Vale. Ya estamos aprendiendo cosas. Poquito a poco, esto me da a mí que me hacen una... Puedo ir por aquí, pero a ver. Esto que brilla. Vamos a seguir un poquito. Ojo, ojo, ojo. A ver. Froggit brinca hacia ti. Vamos a pensar, chicos, ¿eh? A ver, esto. Froggit. Vale. Contra el actuar. Descripción, elogiar, amenazar. ¿Puedo ir a objeto a lucha? De momento, no. Descripción, amenazar, elogiar. ¿Qué es descripción? Froggit. Ataque 4, defensa 5. La vida es difícil para este enemigo. Ataque 4 y defensa 5. Vale. Yo con eso que saco. Miau. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale. Esquivar esto, ¿no? Ojo. Oye, esto es... Uf, esto es complicado, ¿eh? La fuerza bruta de Froggit te intimida. Es broma. Vale. Me imagino que no lo podré tocar lo blanco por lo que ha pasado con Flowey. Con la flor esa del principio. Descripción, elogiar, amenazar. Vamos a elogiar. A ver si nos hacemos amigos suyos. Es que esto es muy raro, ¿eh? Froggit no te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Vale. Guay. Se sonroja. Ribbit. Pero me vas a volver a atacar. Esto me imagino que se considerará atacar, ¿verdad? Ojo, 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 ojo. Esto es complicado y es el primer enemigo. Froggit parece reacio a pelear contigo. Genial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Elogiar, amenazar, piedad. Quiero piedad. ¿Cómo voy a piedad? ¿Qué tengo que hacer, chicos? Quiero ir a piedad. O sea, según lo que me ha dicho la rana, no quiero luchar contra mí. Quiero ir a piedad. No sé cómo hacerlo. Control. No. No puedo hacerlo. Descripción, amenazar. Luchar tampoco quiero. Piedad, X. No, X es para atrás. Parece reacio a pelear contigo. Vale. Ah, vale, vale. O sea, que me tengo que salir del menú. Piedad. Perdonar. Huir. Vamos a perdonarte. Has ganado. Consigues 0x y 2x de oro. O sea, esto es rarísimo. Esto tengo que... Que, a ver, tengo que leer alguna cosa cuando termine este episodio. Porque, de verdad, que no lo entiendo. A ver. Creo que... Ya leí comentarios de que dependiendo de cómo tratase a los enemigos iba a tener un final u otro. Me imagino, por lo que estoy viendo, que o puedo matarles e ir por el camino agresivo. Imagino, puedo huir, como he hecho ahora mismo, dejándole en paz a lo mejor y irme. Y el otro camino, pues no sé qué es. Me imagino, puede ser neutro atacarle, pero huir, algo así. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Tiene pinta de eso. Uno está claro que es huir. O piedad, o como se quiera llamarlo. Lo que acabamos de hacer ahora. Luego, al maniquí le acabamos de atacar también. O sea, que eso seguro que es el camino agresivo, por así decir. No sé si será más difícil. Oye, ¿qué es esta estrella amarilla? Hacer crujir las hojas alegremente te llena de determinación. Peses restaurados. ¡Ah, qué bueno! O sea, que es para guardar. Vale, vamos a guardar. Crao nivel 1, ruinas, pirata... Pila de hojas, archivos... Ah, vale. O sea, que hay determinados lugares para guardar partida. ¿Aquí puedo guardar? Es la estrella. Las hojas no tienen nada que ver. Vale, perfecto. Entonces, ¿puedo ir por aquí? Me encuentro a otro. Vamos a hacer... Ah, vale, es otro. Eh, Wimsun. O Wimsan. Se acerca dócilmente. Vale, luchar, actuar, piedad. Vamos a luchar... No, actuar. Vamos a actuar a ver qué nos dice. Descripción, consolar, aterrorizar. Vamos a consolar, por ejemplo. Eh, dejándote con la palabra en la boca. Wimsun se rompe a llorar y huye. Es que esto es algo así. Este es el camino como... Como de amistad o de paz, ¿no? En el que dejas a los enemigos y no haces nada contra ellos. No sé, ya me contaréis. Esto sí que me gustaría que me lo contarais los que sepáis. Entramos en esta sala y a ver qué nos encontramos. ¿Podemos interactuar con el agua? Bueno, vale, entonces vamos aquí y nos encontramos. Dice, llévate uno. Te llevas un caramelo. Esto tiene muy mala pinta. A ver, de momento no. Eh, decides no llevártelo. Es que esto del caramelo es muy sencillo. Es muy fácil. Me lo lle... Vamos a llevárnoslo. Dice, llévate uno. Es que esto es como el... No aprietes el botón rojo, pues yo soy de los que aprieta. A mí me encanta. Quiero un caramelo. Te guardas un caramelo. Pulsa C para abrir el menú. Quiero otro caramelo. Llévate uno. Te llevas un caramelo. Me llevo otro caramelo. Te llevas otro caramelo. Qué desagradable. Ojo que se ha enfadado la máquina esta, eh. Así que nos llevamos dos caramelos. Perfecto. Hojas que... Vale, hojas. Otro enemigo. Otro murciélago de esto. O Wim San o Wim Sun. Se acerca dócilmente. Vale. Vamos a actuar con él. A ver qué nos dice. Eh, aterrorizar. No. Vamos por consolar. Dejándote con la palabra en la boca. Wim nos rompe a llorar. Y huye. O sea, a estos es bastante fácil. Lo que pasa es que no ganamos ningún P, ningún punto de no sé cuánto y cero de oro. No, no, no entiendo. Vale. Pero bueno. Eh, no sé si a lo mejor nos tengo que pegar, eh. Pero como me habéis dicho que tiene diferentes finales. Esto tiene pinta de puzle. A ver qué nos... Aquí no nos dice nada. ¿Y esto qué es? Ojo. Eh, a ver, a ver. Yo no sé si esto tenía que haber pasado. Eh, vale. Lo de siempre. Vamos a actuar. Y le dejamos consolar. Me imagino que se irá. Como siempre. Esto no tiene ningún peligro. Me preocupa más la rana esa o lo que sea. Izquierda o derecha. Eh, yo soy diestro con lo cual me voy a la izquierda. Esto es así. Vale. Ah, a la izquierda vuelvo. Vamos a intentarlo. Otra vez para abajo. Quiero seguir intentándolo, eh. A ver un momentito porque no me quiero jugar a la derecha porque a lo mejor a la derecha voy a otro lado. Vale, pues no hay más lados. No puedo pasar entre medias. Quizás sí. A ver. Por aquí. Ahí. Ahí. Nada. Pues nada. Nos vamos a la derecha. Yo que me quería ir a la izquierda. A ver. A la derecha con qué nos encontramos. Lo mismo. Ah, vale. Paso. O sea, esto era uno de los puzzles. Imagino. Otro. Otro murciélago. Actuar. Vamos a dejarle en paz. No quiero pegarle hasta que vosotros me digáis. Si. Aunque no tengáis el juego. ¿Qué pensáis? Que pegándole a lo mejor consigo algo. No sé. Esta serie también quiero que la hagamos un poquito entre todos. A ver lo que conseguimos. Y aquí tenemos otro puzzle. Nos llama. Ojo que es la cabra y que ha ido y no nos ha encontrado. A ver. Hola. Al habla Toriel. Por ninguna razón en particular. ¿Cuál prefieres? Canela o caramelo. Esto es muy raro. He cogido un caramelo. Pues quiero canela. Vamos a alternar. Oh, ya veo. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué dices? O sea. ¿Qué? ¿Otra vez? Hola. Al habla Toriel. A ti no te desagrada el caramelo, ¿no? No. Conozco tu preferencia, pero... ¿Podrías cara de asco si te lo encontrases en el plato? No. Vale. Vale. Lo entiendo. Por cierto. Gracias por tu paciencia. Madre mía. Eh. No sé qué quiera. A lo mejor me está... Los asuntos es que me está preparando unas natillas. A ver. Vamos a leer el cartel. Porque tiene pinta de ser como el cartel de información. Primero. Tres de cada cuatro piedras recomiendan que las empujen. Tres de cada cuatro piedras. Esta es la que sobra. O sea. Es la cuarta. Floggy brinca hacia ti. Uh. A ver. Porque este seguramente... O sea. Cada enemigo me da a mí que tiene... Como veis. Tiene diferentes opciones. Cada enemigo con lo cual tendrá diferentes reacciones. Vamos a elogiar. Floggy no te entiende. Pero se siente halagado de todas formas. Vale. Se sonroja. Esto no me gusta. O sea. Esto lo veo súper complicado. Lo del corazón. Ojo. Floggy parece reacio a pelear contigo. Pero si me ha quitado vida. El desgraciado. Pero si tengo 15 de vida. Eh... A ver. Elogiar. Floggy no te entiende. O sea. Tengo una gana de pegarte. Ojo a la rana. Cuidado que está abajo. Ojo. Ojo. Ah. Vale. Vale. Ahora no vienen ranas. Uf. Vale. Vale. Floggy parece reace a pelear contigo. Vale. Pues entonces. Si no quieres pegarme. Lo que vamos a hacer va a ser. Piedad. Y perdonar. Aunque me hayas quitado vida. Te voy a perdonar. Has ganado. Consigues. Eh. Peques. Puntos de experiencia. Antes se me ha ido un poco la olla. Pero no pasa nada. Y dos de oro. Vale. O sea. Que oro sí consigo. Lo que no consigo es puntos de experiencia. Algo extraño. Porque no voy a subir de nivel si no. A lo mejor les tengo que pegar. Eh. No sé. Vale. Eh. La piedra. Eh. La voy a mover. Y vale. Pues un puzzle bastante facilito. Baja los pinchos. Sencillo. Vale. Encontramos aquí más cosas. Eh. Esto que no se puede. No. Esto tiene pinta de ser como una especie de ventana. ¿Verdad? Y aquí que me voy a caer. O esto es. No. Esto no es lo de los pinchos que hemos pasado antes. ¿Verdad? Estos son agujeros. Agujeros y más agujeros. Y solo hay una puerta y un camino. A ver. Vamos a pasar por la puerta. Me imagino que nos llevará al mismo sitio. Efectivamente. Vamos a pasar por aquí. Por ejemplo. Vale. Pues nada. Tenemos que ir por el otro lado. Por aquí. Eh. Bueno. Yo he saltado por las hojas. Aunque haya un camino. ¿Y qué nos cuentas? Por favor. No pises las hojas. Vale. Pues tarde. A ver. Nos encontraremos. Efectivamente otro frog. Y brinca hacia ti. Y si damos a piedad. Ah. No nos deja. Vamos a actuar con frog. Esto no lo entiendo tampoco. Hop hop. No entiendo esto. Ese. Ese especie de mapa. Ojo. Uf. Esto es complicado. La zona de combate se llena con el olor a semillas de mostaza. ¿Qué dices? Froggit. No quiero. Déjame en paz. La zona de combate se llena con el olor a semillas. Piedad. Perdonar. Hop hop. Vamos. Que no quieres. ¿No? ¿Te pego? Es que no quiero. Es que quiero pasar un episodio sin pegar a nadie porque la voy a liar. Lo sé. Brinca de un lado a otro. Vale. Eh. Perdonar. Ribbit ribbit. Ojo. Esta es. Esta es la rana. Vale. 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 O sea. Cuando dice que brinca de un lado a ti. Tengo que tener cuidado con eso. No parece saber para qué está aquí. Vamos a actuar. Froggit. Elogiar. Por ejemplo. No te entiende. Pero se siente halagado de todas formas. Pues eso es que no quieres pegarte. ¿Verdad? Se sonroja. Ribbit. No sé qué. Ahora vienen los puntos estos. Las moscas. Uf. Ojo. Ojo. Vale. No sé si podré tocar los bordes. No quiero hacerlo por si acaso. Froggit parece reacio a pelear contigo. Pues nada. Piedad. Te perdono. Y nos vamos. O sea. Este más o menos es el camino que hay que seguir si no me quiero pegar. Por lo que veo. Lo que pasa que a lo mejor el tercer camino estoy viendo que es un poco alternar. Entre algunos perdonarles. Otros luchar con ellos. A lo mejor algo así. O directamente pegarles. Pero perdonarles una vez que les he pegado. Yo creo que va por ahí el tercer camino que no entendemos. Esto por aquí. Y aquí nada. De nada. ¿No? No pises las hojas. Ah. Vale. Vale. Fácil. O sea. Este es el mapa. Por así decir. El mapa. Que. Que nos. El de arriba. El de los agujeros. Froggit brinca hacia ti. Froggit eres un pesado. Vamos a ver. Elogiar. Amenazar. ¿Puedo darle amenazar? No. Vamos a darle a elogiar de momento. Froggit no te entiende. Pero se siente halagado de todas formas. Se sonroja. Ribit no sé cuántos. Decidme porque a lo de amenazar. También quiero probarlo. ¿Eh chicos? Froggit parece reacio a pelear contigo. Con lo cual. Piedad otra vez. Y ganamos más dinero. El oro no sé para qué será. A lo mejor. En un futuro puedo comprar más cosas. Y los. Eh. Los bichos estos. Los monstruos. Me los puedo encontrar en cualquier momento. Por lo que estoy viendo. Esto por aquí. Esto hasta aquí. Me imagino que esto irá por aquí. Esto hasta aquí. Eh. Las hojas. No sé por qué están ahí. Ahí no deberían de estar. Vale. Vale. Y vale. Y me encuentro a otro monstruo. Froggit. Brinca hacia ti. No sé si tendrá algún nombre. Igual que Pokémon. A lo mejor tienen nombres. ¿No? Monstruos. Imagino. Elogiar. Vamos a elogiar. No te entiende. Pero se siente halagado de todas formas. Lo de siempre. Se sonroja. Ribit. Venga. Vamos. Lánzame estas. Que no sé exactamente lo que son. No sé. Ojo que me han quitado vida otra vez. Trece de vida. Necesito recuperar. A lo mejor guardando la partida. Froggit parece reír. Pelear contigo. Con lo cual vamos a tener algo de piedad. Perdonamos. Has ganado. Dos de oro. Lo de siempre. Y vámonos. La cabra esta no tiene mucha pinta de aparecer. A lo mejor ya nos las lía desde el principio. Otra vez. Monstruos. Esto es una fregona. Moldsmall. Bloquea el camino. A ver con qué nos viene esto. Porque a lo mejor la forma de combate también es diferente. Imitar. Coquetear. Imitar. Te tumbas inmóvil con Moldsmall. Sientes que conoces el mundo un poquito mejor. Oye. Hay tres opciones. Entonces a lo mejor son diferentes. Dependiendo de la opción que coja es el final. Que va a haber algo así también. ¿No? No sé. Ya os digo que estoy un poco inventándome las cosas. Esto que es como nieve. ¿Verdad? Estoy inventándome un poco las cosas. Moldsmall. Burbujea en silencio. Vale. ¿Puedo tener piedad ya contigo? ¿O todavía no? Moldsmall burbujea en silencio. Piedad. Perdonar. Ah, pues sí. Has ganado. Uno de oro además ganamos. Perfecto. Pues venga. Piedras. Como tres de cada cuatro piden que las movamos. Pues estas van a ser las tres. Quieto ahí. Colega. ¿Quién te dijo que pudieses empujarme? Habla una roca. Pues todo muy normal. Todo muy lógico. Me estás pidiendo que me mueva. Vale. Solo por ti. Calabacita. ¿Qué quieres? ¿Que me mueva un poco más? Hombre, tienes que llegar al botón. Bien. ¿Qué tal así? Para allá no. O sea, ¿en serio? ¿Me he desviado? Vale. Creo que lo he pillado. Efectivamente. Esto. No sé. ¿Qué quieres? ¿Que me quede ahí? Sí. Por favor. Dos segundos. Vaya trabajito me estás dando. Eres un poco estúpida, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Madre mía la que nos da la roca. Pero no sé lo que me encontraré en un futuro. Si ya... Ojo que puedo luchar con dos monstruos. Si ya me estoy... Me están troleando. Y me están... O sea, está siendo tan raro el juego. No sé al final cómo será. Froggit y Wimsun se acercan. Vale. Eh... Wimsun... Wimsun es muy raro. Y es probable... Vamos a actuar primero con él. Porque él seguramente... Si le consolamos... Se va. Y huye. O sea, ese es fácil. Ahora luchamos con la rana. La rana... Madre mía. Si es que me estoy comiendo todas las moscas. Si pierdo, me imagino que me dejará cargar... Desde el último punto. Que no perderé la partida. Porque si no, es una locura esto. La zona de combate se llena con el olor a semillas de mostaza. Froggit. Elogiar. Froggit no te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Quiero irme, Froggit. Déjame irme, Froggit. Por favor. Pues mira, me voy a ir para un... Ojo. Vale. Esta rana no me gusta nada, eh. Pero nada. Froggit parece reacio a pelear contigo. Pues venga, piedad. El trabajito que me das, Froggit, eh. Me quitas cada vez más vida. Vale. Y... Perfecto. Digo. Necesito algo para guardar la partida. Esto creo que me dejará, ¿no? Saber que el ratón algún día podría abandonar su hoyo y conseguir el queso te llena de determinación. Vale. Pues venga, vamos a guardar la partida. Nivel 1. 27 minutos. Ruinas ratonera. Hemos guardado la ratonera. Y nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Ya sé que no os he enseñado mucho del juego, pero es lo que hay. Tampoco quiero hacer los episodios extremadamente largos. Ya lo sabéis. Y bueno, pues la serie también depende un poco de vosotros. Si os gusta, pues simplemente decidmelo en los comentarios. Dadle a likes porque eso también me sirve como guía para saber si os gusta el juego. Cuanto más likes, pues veo que a más gente le gusta. Y continuaré con la serie. A mí, ya os digo. Si es por mí, yo quiero continuar. Porque es que os tenéis que leer. Simplemente meter a leer las valoraciones de la gente que hablan. Es que hay cosas impresionantes. O sea, encanta. Este juego encanta donde lo veas. Así que me encantaría seguir también a mí. No sé, ya me iréis vosotros. Por favor, hacerme el menor spoiler posible. Si me podéis explicar un poquito el tema de combate. Si no, lo buscaré yo. Ahora que he jugado por primera vez con vosotros. No quería ver nada hasta que no lo supiera. Hasta que no lo subiera. Subiera, perdón. Madre mía. Hasta que no lo subiera. Entonces, ahora sí que voy a empezar a mirar algunas cosas. A ver el tema de combates. Cuántos finales y demás. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que cualquier comentario y sugerencia podéis dejar abajo. Cualquier like me va a ayudar un montón. Y nada, os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.